Gracias, Katy. En Agenda Digital, un gobierno que le hace más fácil la vida a los colombianos. Les presentamos hoy una aplicación desarrollada por un grupo de jóvenes emprendedores ganadores de una de las cuatro convocatorias Vive Gobierno Móvil que ha realizado la dirección de gobierno en línea. Se trata de Mi Pronóstico, una aplicación con la que usted puede obtener información oficial del IDEAM sobre el estado del tiempo para cualquier municipio de Colombia. Puede también revisar las alertas meteorológicas en todo el territorio nacional y compartir a través de las redes sociales toda la información consultada. Es una aplicación recomendadísima para que los días que no se puedan informar sobre el estado del clima por medio de Agenda Colombia no dejen de estar informados a través de su móvil o preparados para estar enfrentando posibles lluvias o días muy soleados. Y como ven, la pueden encontrar en las tiendas de Android o iOS. Y a propósito, tenemos una excelente noticia también para emprendedores que quieran hacer realidad sus ideas sobre negocios relacionados con las nuevas tecnologías. A través del programa apps.co, el Ministerio de las TIC abrió la sexta convocatoria para apoyar y acompañar iniciativas basadas en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles o páginas web. Los interesados podrán consultar los requisitos y diligenciar el formulario de inscripción en www.apps.co. Como dato, les cuento que este programa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha llegado ya a más de 55 mil emprendedores, ha asesorado 684 proyectos innovadores y ha contribuido a la generación de 85 exitosas compañías en todo el país. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, arroba Agenda Colombia en Twitter y Agenda Colombia TV en Facebook e Instagram. Adelante John Jairo y Katy.